Estamos viendo aquí sangre colombiana a través de este guerrero. Esta va a ser una pelea excelente porque él está parado y yo también. Entonces vamos a tirar puño, patada a ver quién cae primero, pero va a ser una pelea excelente. Yo sé que la primera pelea de él no le fue como él quería. Él estaba peleando en un peso más alto, pero ahora que ya está bajando vamos a ver cómo se ve. Yo subí peso porque yo no quería bajar peso a peso gallo. Yo me siento re bien, me siento con bastante energía y no espero hasta que este viernes venga y ya no metemos a eso, que están ahí a pelear.